herrera en cope estar informado don javier fernández muy buenos días hola muy buenos días cómo está el día por ahí arriba pues lloviendo en fin lo típico del mes lo anómalo es estos días que habíamos tenido con temperaturas muy altas lo anómalo es la falta de entendimiento entre los dos primeros partidos psoe pp o o lo anómalo es una forma de cooperación a la alemana yo creo que los partidos deben de entenderse es obligado los dos primeros y nosotros también porque con la fragmentación política que existe hoy en españa en el parlamento nacional y en los parlamentos autonómicos y yo en el caso de de asturias yo creo que tengo en fin una especial capacidad para analizarlo no porque está más fragmentado y más polarizado todavía pues esa campa esa capacidad de entendimiento es muy necesaria porque lo que se generan demasiadas veces son coaliciones negativas una especie de vetocracia porque es mucho más fácil hacer esas coaliciones no necesitan la cohesión que requieren aquellas que van dirigidas a construir con este partido popular con este gobierno cree que se puede entender el partido socialista de pedro sánchez en algunas cosas que tienen que ver con estado vamos con cuestiones muy importantes no es que tenga que entenderse es que debe entenderse yo creo que se está entendiendo el escenario a la alemana no se daría no en ningún caso no el escenario alemana aquí es inviable el antagonismo político en españa es más fuerte que en alemania no existe esa cultura ya lo hemos visto en anteriores ocasiones y en esta misma entiende usted todas las iniciativas de su partido cuando su partido manifiesta quiere reformar la constitución en una dirección se habla mucho de las plaña plurinacional etcétera 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 y cree que son suficientemente concretas el partido tiene una posición muy concreta en granada en la declaración de granada lo que los covíaña la yo entonces coordinador del consejo territorial del soe en la época de alfredo pérez rubalcaba como secretario general allí se estableció hacia dónde queríamos llevar la reforma un estado federal no hacía falta ni llamarlo así el estado federal existe en españa de hecho tan distinto a todos los estados federales como cada uno de ellos es distinto entre sí lo que pasa que la constitución es federal la constitución una constitución abierta por cierto abierta también en el título octavo porque realmente los constituyentes pues no sabían cómo iba a evolucionar aquellos y iba a haber 17 comunidades o tres o 14 y al final fue el principio dispositivo las leyes orgánicas los estatutos de autonomía los que fueron definiendo la construcción propia del estado de una manera muy confusa nosotros lo que queríamos era aclararlo y cerrarlo yo creo que no se puede producir con una constitución permanente bien permanentemente abierta pues lo que se puede ocurrir no que es un vaciamiento de del poder central por tanto aclararla mejorarla y también cerrarla esa era nuestra intención ahora difícil es hacerlo según qué contexto y el contexto actual lo es mucho porque hay yo no sé pero alrededor de 100 diputados en las cortes generales congreso los diputados que o no tienen ninguna ningún compromiso están francamente en contra de los valores constitucionales o algunos como usted sabe sólo se comprometen con los territorios muy 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 concretos y están ajenos absolutamente a cualquier dinámica de integración por tanto es difícil seamos realistas con la actual composición de las cortes pues abordar una reforma que por otra parte es absolutamente necesaria todos esos aspectos no ahora usted hablaba de de plurinacional no la reforma de granada la planteamiento granada no decía nada en relación a lo a la plurinacionalidad del país nosotros habíamos subido expresamente de cualquier término con ese con contenidos simbólicos y emotivos pero señor sánchez sí que utiliza la afirmación o yo lo he entendido mal pero tengo la sensación de que si utiliza la afirmación plurinacional nación de sí 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 eso está en la resolución del actual del actual congreso bueno a ver también tengo la sensación casi la certeza de que después de la crisis catalana eso pues no es una de las cuestiones fundamentales que se están de las que se está hablando ahora en el seno del partido que ha quedado un tanto arrumbado yo de verdad yo pienso que que hay que procurar entregarles pocas palabras con contenido pasional y simbólico a los nacionalistas no porque los simbólicos muy importante es muy importante porque es lo que te vincula lo que te conecta con una determinada comunidad fíjese una nación que es pues una comunidad imaginada recuerde cuántas veces los nacionalistas han pedido por ejemplo las competencias sobre sobre las elecciones nacionales no bueno pues no tiene más sentido que es el simbólico porque ahí sí que una comunidad imaginada se imagina bastante bien no viendo en el caso del fútbol por ejemplo a 11 personas con nombre y apellido no bueno pues esas cosas yo creo que siendo de ese carácter fundamentalmente emocional simbólico y tal pues hay que tener cuidado con ello el señor puigdemón ha dicho que quiere que el gobierno le dé garantías para poder venir a españa de forma segura y presentarse en la investidura usted cree que debería hacerlo yo creo que el gobierno no puede dar ninguna garantía este es un estado derecho y el estado tiene sus mecanismos que el gobierno en ningún caso puede violentar el señor puigdemón pues está acusado de un delito de sedición y si bien a españa pues la justicia actuará y no veo yo qué pinta el gobierno en todo eso cree usted que a última hora habrá un candidato alternativo o o esta esta inestabilidad va a continuar con el 155 aplicado por cuanto no se van a venir a a ceñirse a lo que dicen los letrados y lo que diga el constitucional a ver tenemos experiencia suficiente para saber que la posibilidad de que esto vaya a peor está abierta que puigdemón y sus próximos pues cuando han tenido alguna alternativa siempre han tenido también capacidad para elegir la peor de todas maneras yo creo que hay cosas que han cambiado no pienso que al final no iremos en fin en una sucesión de hasta otras elecciones y otras y otras sino que habrá efectivamente un gobierno un gobierno nacionalista pero con otros con otros candidatos otros personajes no es lo que pienso y lo que creo que va a ocurrir pero que con seguridad uno en esto no puede tener ninguna después de lo que después de lo que ha ocurrido ahora sí me interesa subrayar que en catalonia han cambiado muchas cosas y han cambiado muchas cosas algunas para bien está claro que la división de la sociedad catalana es muy profunda muy bien no va a curarse en poco tiempo necesitará mucho conmigo muchos mucho porque fin hay un sentimiento de de división en función de la emoción que suscite españa o sea el sentimiento que se tenga hacia el resto de españa en dos partes de la sociedad catalana pero ha quedado muy claro para ellos y también por supuesto para el resto de los españoles que el estado es fuerte que el estado tiene mecanismos que se autodefiende y que quiere permanecer eso es muy importante y por otro lado por otro lado pues aquel monopolio que parecía tener los nacionalistas en relación a la catalanidad es decir aquella idea tan relacional de lo catalán o de quién es catalán pues el que no es español no prácticamente pues eso se ha quebrado y ahora se ha demostrado que para participar de la identidad catalana y de la y de la cultura catalana no es obligado ni mucho menos participar también del proyecto político de los independentistas catalanes déjeme le pregunta señor fernández por cosas de asturias ayúdeme a entender esto porque me hago un pequeño lío el el ministerio de energía tenía la intención de no cerrar las centrales de carbón hay que recordar que la unión europea aprobó una directiva que obligaba al cierre de las deficitarias y en el caso de que continuarán su actividad a devolver las ayudas públicas que habían recibido en años precedentes lo cual es un poco ruinoso pero él la comisión nacional del mercado y competencia ayer hizo o dio a conocer un informe contrario la intención del ministerio de no cerrar las centrales de carbón ustedes con quién están con la comisión nacional del mercado con el ministerio con la unión europea déjeme de explicárselo un poco porque verá no no es exactamente como usted me lo ha contado se lo aclaró si me lo permite verá no la decisión de la unión europea no se refiere a las centrales de carbón la decisión de la de la unión europea se refiere a las minas de carbón es decir las minas de carbón no son las asturianas sino las españolas en su conjunto tienen que devolver las ayudas que han recibido este año tienen que y si quieren seguir funcionando demostrar que ya no necesitan ayudas pero además de volver las que tienen bueno eso es algo que está se está trabajando y se debería flexibilizar y luego están las centrales que queman carbón las centrales de generación eléctrica que queman carbón que por cierto queman carbón nacional pero queman carbón internacional y sobre todo carbón internacional el carbón nacional ya es un porcentaje muy pequeño del que creo que es más barato y más bueno el internacional bueno ahora estamos en unos precios más o menos similares en todo caso si las si las minas españolas estaban siendo ayudadas era porque sus costes de extracción eran más más caros que los que se tienen grandes minas a cielo abierto en otras zonas del mundo si no no necesitarían esas ayudas pero yo me ciño a esta esta parte no lo que son las centrales eléctricas centrales eléctricas las hay en toda españa algunas están en la costa exclusivamente con carbón de importación otras mezclan ambos carbones porque ya le digo que es muy muy pequeña la producción que ahora mismo existe en españa entonces lo que se plantea por parte de alguna alguna compañía es el cierre de centrales de carbón y de carbón que están quemando insisto sobre todo carbón en este extranjero bueno y el ministerio se opone y el ministerio porque se pone pues opone porque entiende que el cierre de esas centrales va a inducir un aumento del precio de la electricidad porque hay un sistema que es marginalista en la determinación del precio de la electricidad y el carbón no ha venido cerrando si no lo cerrará el carbón y determinará el precio pues sería el gas el que lo haría y el gas tiene precios más altos que los del carbón entonces el ministerio se ha opuesto a ese cierre que plantean algunas empresas eléctricas y en este caso la comisión de mercado y de la competencia de los mercados de la competencia pues ha desestimado o ha planteado un informe por ciento no es vinculante contra las pretensiones del gobierno del gobierno de españa amparándose además en algunas cosas una de ellas diciendo que nos ajusta a la legalidad del sector eléctrico ahora mismo de la ley eléctrica bien qué opino yo no de todo esto sí que es lo que me ha preguntado no sé si un poco por las ramas no pues lo que lo que pienso es que esas centrales deberían de mantenerse y por qué deberían de mantenerse bueno pues que porque pueden puede hacerse sin que españa tenga que incumplir las obligaciones que se ha contraído en relación al con los cumplimiento del cambio climático y porque un aumento del precio de la electricidad sería muy muy gravoso no solamente para los españoles los consumidores en general sobre si no y sobre todo para la industria española que tenga usted en cuenta que está compitiendo en mercados mundiales en muchos casos y sin embargo ese input de electricidad lo tiene que adquirir en españa en un mercado puramente regional todos mis compañeros quieren preguntar algo fidalgo por ejemplo que es semipaisano es primo hermano de león buenos días hola muy buenos días yo le quería hacer una hipótesis usted me dice si si voy me desvía o no tiene que ver con esto del estado plurinacional y el papel de la izquierda yo como como ustedes soy de izquierdas y muchas veces pienso que a pesar de la izquierda y a pesar mío entonces yo creo que en españa es muy difícil un gobierno que se llame nacional sin dos patas el centro derecho y el centro izquierdo me parece que en este momento el centro en la izquierda tiene algunas dificultades para entender estas cosas no sé si por oportunismo político o por falta de una reflexión colectiva o porque se les acabó el café no no el café no yo creo que igual se les acabó otra cosa pero bueno vamos a ver yo en este momento veo al partido socialista una posición muy vacilante en relación con la reforma constitucional y veo un cerco en torno al partido popular que me lleva a la siguiente conclusión aquí hay mucha gente que quiere cambiar la constitución el partido popular aceptado en gradientes bueno un debate vamos a ver pero para qué quieren cambiar la constitución yo creo que el partido nacionalista vasco una vez que se le acabó ya el juguete de eta porque ya eso ya no da más de sí con eso hemos acabado va a jugar un papel no del relevo del nacionalismo catalán sino algo peor yo creo que hay una pretensión de modificar la constitución para legitimar los referéndums de autodeterminación y aquí hay un obstáculo en este momento nada más uno veo yo uno claro que es el partido popular ni ciudadanos le veo como obstáculo para eso otra cosa es el discurso que haga etcétera etcétera ciudadanos digo por qué porque está en un proceso de soñar con trasvase de votos del partido popular para ellos entonces a mí me parece que esta perspectiva es una perspectiva algo más que siniestra quiero que usted me diga si esta perspectiva le parece que es posible o que estoy loco yo la respuesta es breve es sí o no yo no voy a decir que usted es más breve que lo del carbón no yo lo que le digo es que estoy de desacuerdo con lo que usted dice por qué y pues que mire a ver el planteamiento del psoe para reformar la constitución es el que yo antes comentaba simplemente reformarla en algunos aspectos el planteamiento del psoe cuando usted dirigía el psoe y yo creo que sigue siendo el mismo bueno yo nunca dirigía el psoe yo solo un papel digamos coyuntural eso es pero entonces no me podía meter en asuntos de esa envergadura eso corresponde a una a una dirección digamos elegida por los por los militantes no en todo caso el planteamiento sigue siendo granada y por tanto granada es lo que yo le he dicho y léase usted no hay lo único que se de que se trata es de mejorar la situación de las competencias y todas que son muy confusas es decir cuáles corresponden a las comunidades autónomas cuáles a las comunidades y defender también que evitar el vaciado insisto el desmantelamiento de la administración central cerrando la constitución ahora yo creo que eso es lo mismo que plantea ciudadanos lo mismo más o menos más o menos y el partido popular lo que pasa que una reforma de esa naturaleza exige más cosas exige una participación mayor existe existe o exige un referéndum cosas que cosa que es muy muy difícil yo creo que no debería plantearse en este momento porque hay otros diputados los de podemos que están en contra de esos valores ahora si usted lo que me dice es que el psoe ha introducido un elemento adicional a lo que era su modelo constitucional que es la plurinacional la plurinacionalidad yo ya le he dicho que sí yo creo que eso en fin que está perdiendo vigor dentro del discurso del psoe yo me alegro porque a ver podemos hablar de la españa plurinacional bueno se puede a mí no me gusta nunca me han gustado insisto entregar palabras desde carácter a los nacionalistas que siempre las usan mal no pero la españa plurinacional no es nada al final hay nacionalidades y esas cosas a mí lo que me preocupa es cuando se habla de estado plurinacional porque el estado es otra cosa y la estructura del estado es otra cosa cuando se habla de plurinacional el estado entonces son elementos constituyentes del estado ya no son sólo los ciudadanos sino un poco también las naciones que lo conforman por tanto estamos en fórmulas de carácter confederal y eso es lo que a mí me me preocupa ahora esencialmente creo que las posiciones de con el psoe de ciudadanos y de y del pp no divergen demasiado aparte de que de lo que se trata es de sentarse a hablar y llegar a un mínimo acuerdo no a un acuerdo lo que pasa es que ese acuerdo bueno pues ahora mismo quedan marginados un importante porcentaje de diputados que que no se sienten concernidos por él el en 15 segundos antonio 15 segundos salvador o sea antonio si queréis preguntar a buenos días incluida la respuesta a ver primero le quería preguntar usted está no cree que entre el populismo narcisista de ciudadanos el el populismo es socialista de podemos socialista digamos comunista y el populismo independentista en este contexto pp y psoe tienen mucho más en común que lo que les separa bueno es que yo no creo que ciudadanos un partido populista estoy de acuerdo con algunas de sus tesis pero hombre yo no me atrevería a llamarle populista ahora que el populismo narcisista bueno pues tampoco llamaría yo narcisista eso son cosas cosas suyas yo lo que lo que lo que sí diría es que el populismo que si existe y está canalizado y representado fundamentalmente por podemos y el nacionalismo son las dos fuerzas políticas que se han aprovechado este contexto dos partidos políticos los dos grandes políticos de españa el con lo que como le decía carlos al principio de entrevista y ahora fidalgo en cierto modo no tendrían que tener el acto de de inteligencia política de entenderse y de construir españa yo creo que se están entendiendo no precisamente ayer ante ayer me preguntaban a mí por por esa ese entendimiento y en relación a hace un año hace un año en la etapa la gestora aunque parezca ya de plistoceno con todas las cosas que han ocurrido que han ocurrido y bueno lo que dije yo no 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 voy a jugarlo yo sólo quiero comprenderlo lo comprendo y dije que me parecía bien lo que por cierto me ha supuesto alguna alguna réplica no pero a mí me parece bien que efectivamente en asuntos que son fundamentales no sólo bien sino imprescindible que los grandes partidos hablen y acuerden don javier fernández fernández presidente del principado de asturias le agradezco mucho que haya venido a vernos muchísimas gracias gracias por todo gracias